Los rumores de la posible aparición de Juan Gabriel cada vez están más cerca, ahora su ex-manager se pronuncia y da unas importantes declaraciones. Hace poco Joaquín Muñoz el ex-manager del afamado cantante Juan Gabriel dio nuevas declaraciones sobre la supuesta reaparición pública del divo de Juárez. Ahora aseguró que no solo el cantante sigue con vida sino que corre un gran peligro y necesita seguridad por parte de la presidencia de México. En esta ocasión Joaquín Muñoz dijo que Juan Gabriel solo aparecería si una persona importante le da fe de su seguridad. Lo único que el divo de Juárez pedía era una reunión con Andrés Manuel López Obrador el cual es el actual presidente de México. Aunque no dio detalles acerca de lo que Juan Gabriel quería hablar en dicha reunión, muchos suponen que sea sobre el tema de su seguridad. El periodista mexicano Jorge Carvajal por medio de su canal de YouTube aseguró que el tan anhelado reencuentro con Juan Gabriel es un hecho y aseguró a todos sus seguidores que mantiene contacto con el astro vía WhatsApp. También dijo que el astro musical Juan Gabriel solo espera la respuesta del primer mandatario de México con relación a su reunión para poder finalmente salir a la luz. Aseguró que en otras ocasiones Juan Gabriel ha intentado contactar al actual presidente ya que en el pasado mes de junio, cuando Manuel López era un candidato a la presidencia, Joaquín Muñoz le entregó una carta escrita por el mismísimo Juan Gabriel. Para confirmar este hecho el periodista hizo pública una fotografía tomada durante la visita con Manuel López Obrador en ese momento como candidato en la localidad de San Luis Potosí, donde se ve claramente a Joaquín Muñoz en compañía de la ahora presidente. Al parecer la carta que Joaquín Muñoz le entregó en aquella oportunidad a Manuel López Obrador, decía que Juan Gabriel necesitaba reunirse con él en privado. Quizás por esta razón ahora el ex-manager de Juan Gabriel tomó la valiente decisión de hacer esta supuesta petición del vivo de Juárez públicamente, con la esperanza de recibir una respuesta positiva. Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más. Suscríbete para más.